¡Alessi! Yuma, Yuma de la Yuma. El señor Elia está aquí conmigo en la embajada para el encuentro con el comandante. Yo necesito que tú me hagas un muro aquí, bien amplio, para poner la pirilla. ¿Y tú quieres eso para esta noche? Sí, para esta noche. Si necesitas algo, me pregunto. Estoy dispuesta a empezar una nueva vida contigo. Voy a dejar a mi pereja. ¿Tienes un problema, mi esposa? Sí. No. Todo el mundo tiene un problema. ¿Sabes esa señora? Joaquín Hernández Díaz. Palabana. 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 Todo su ritmo, alegría y sabor. ¡Tarip, tip, tira-ra-ra-ra! ¡Tarip, tip, tira-ra-ra! ¡Tarip, tip, tira-ra-ra! ¡Tenriabana! Palabana. 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 ¡Tarip, tip, Diem. ¡Tarip, tip, tira-ra! Y a las demas un time añade Díaz, Olme a las demas un humano. ¡G sao? Gracias.